Me da mucho gusto y honor presentarles a nuestro equipo de ingeniería, a quienes ustedes cada dos semanas, a mediados de cada mes, van a poder preguntarles cualquier cosa. Tenemos en primer lugar a un ingeniero muy joven, Ángel Charles. Ángel Charles es un ingeniero, aunque joven, muy reconocido, originalmente de Monterrey. Ha trabajado para grupos muy importantes en México como Multimedios Estrella de Oro y su especialidad es en el área de los estudios y toda la infraestructura para poder digitalizar un estudio y poder hacer escenarios para Visual Radio, entre otras armados de RAC, armados de emergencia. También tenemos al ingeniero Rafael Pérez. Rafael Pérez está en la Ciudad de México y con él es con quien nos ocupamos de todo el área de soporte para nuestra línea de transmisores de televisión AVE Electrónica. Rafael ha tenido una experiencia de más de 20 años, trabajó con Toshiba en el área de televisión por muchos años y ya tiene un par de años trabajando con el equipo de 305 Broadcast. Y finalmente, de nuevo, de vuelta a casa, aquí tenemos a Pepe Toscano. El ingeniero Toscano tiene una gran trayectoria. Él ha trabajado para grupos importantísimos en México como Grupo Imagen. También ha sido, fue por muchos años, el soporte técnico de los transmisores de LENOS aquí bajo 305 Broadcast y hoy en día está ofreciendo sus servicios de ingeniería para poder convertirlo a usted en una mejor estación con una mejor cobertura. Así que muchísimas gracias y estamos todos aquí a la orden en 305 Broadcast a su disposición. Hasta pronto.